El proyecto con el que nos apoya la Fundación CRIS es lo que hemos llamado Oncología de Alta Definición. Nos hemos propuesto dos cosas. Por un lado, capturar muchos más factores de los que, vamos, que la mera carga genética del tumor, que influyen en el resultado tumoral. Y aquí puede ser todo lo que se os ocurra. Puede ser desde el estado de ánimo hasta lo que el paciente come, a qué está expuesto en su ambiente, qué otras medicinas toma, cuál es su actividad física, etc. Con un dispositivo que se lleva en la muñeca sabemos cuál ha sido la presión arterial, el pulso, el electrocardiograma, si duerme bien, duerme mal, etc. a lo largo de todo el día. Podemos analizar desde los gérmenes del intestino hasta polimorfismos genéticos que determinan cómo metaboliza un paciente un fármaco, etc. Todo esto, por un lado, nos va a permitir encontrar todos esos factores que determinan el resultado, no en general de un grupo de pacientes, sino de ese paciente concreto. Y, por otro lado, desarrollar, mediante nuevas técnicas de inteligencia artificial, lo que llamamos gemelos virtuales del paciente. Que sería una simulación de ese paciente vía computacional y en ese paciente vamos a poder probar a modificar una serie de factores para ver cuál es el resultado. Decimos, a ver, ¿en este paciente qué pasa si le mandamos caminar mil pasos más al día? ¿O qué pasa si en vez de comer carne hacemos que este paciente sea vegetariano? ¿O qué pasa si en vez de este tratamiento le damos este otro? Entonces, podemos analizar miles de resultados en este paciente virtual y ya hacer recomendaciones específicas para el paciente concreto y mejorar esos resultados que todavía distan mucho de ser perfectos.